Vuelve con el sol naciente Vuelve con la luz y el viento Vuelve Vuelve con la primavera Con la lluvia y la marea Vuelve Vuelve con las nubes de verano Que se acercan cada día Cada día Vuelve 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 con tu alegría Vuelve con tu lado oscuro Vuelve 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.